¡Hola! Soy yo, Sunny, con otra mirada al archivo de estilos. Necesitarás un cepillo, un peine de púa, ligas para el cabello, pinzas, laca de color rosa y toallas de papel para hacer una fabulosa trenza de amistad. ¿Lista para comenzar? ¡Genial! Cepilla tu cabello para que no tengas nudos. Este estilo funciona mejor con el cabello húmedo. Usando la punta del peine de púa, separa tu cabello a la mitad desde arriba. Luego separa otra parte para hacer la trenza. Usa la pinza para que esa sección no te moleste. Después de separar el otro lado de la misma forma, comienza en la base de la V y divide parte del cabello en tres. Vamos a trenzarlas para comenzar el corazón. Trabajando hacia adelante, toma la parte derecha y pásala por debajo de la del centro y jala con fuerza. Luego toma la parte izquierda, pásala por debajo de la del centro y jala otra vez. ¡Después repite! Cuando lo hayas hecho un par de veces, comienza a agregar cabello de abajo y de arriba. Se puede hacer tomando cabello suelto del frente y combinándolo con las partes que ya tienes. El cabello de arriba se combina con la parte de la izquierda, pasa por debajo de la parte central y luego jalas. ¡Oye! ¡Se ve estupendo! A medida que agregas cabello, lleva la trenza hacia atrás, haciendo que se curve mientras avanzas. Sigue trenzando hasta que no haya más cabello al frente. ¡Eso es! ¡Sigue trenzando! Izquierda, por debajo y a través. Derecha, por debajo y a través. ¡Mira! ¡Se forma un corazón! Cuando termines de trenzar, átala con una liga para que no se desarme. Ahora haz el otro lado. Cuando las dos trenzas estén terminadas, usa otra liga para amarrarlas juntas. ¡Guau! ¡Se ve igual a un corazón! ¿Quieres que tu trenza sea de color rosa? Entonces usa laca de color rosa, pero asegúrate de cubrir el resto de tu cabello con tallas de papel. Así solo la trenza se teñirá de rosa. ¡Increíble! ¡La trenza de amistad! Esta irá directo al archivo de estilo. ¡Sigue sonriendo! ¡Sigue luciendo! ¡Gracias!